Hola amigos de YouTube, este es un video especial para todos mis suscriptores y si tú eres nuevo en el canal, si acabas de descubrir este canal, te invito a que te suscribas al canal, le des like y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Este es un mensaje especial para los 194 mil suscriptores que tenemos en nuestro canal de YouTube, ya casi llegamos a los 200 mil. Este no es un video de misterio o conspiración, pero sin embargo si se trata de algo extraño, de algo raro que me pasó y que bueno esto de alguna manera o ciertamente los involucra a todos ustedes. Y es que como sabrán yo hace aproximadamente 9 meses fui hackeado, descargué un software que no debía descargar porque bueno me conducieron hacia una trampa, unos enemigos y una persona me hackeó el canal. Entonces desde ese momento yo perdí el canal, estuve sin el canal aproximadamente 6 meses, lo recuperé después de una lucha muy intensa, de un trabajo muy ardua, después de luchar, de luchar, de no rendirme lo recuperé. Ustedes saben que muy pocas personas en el mundo recuperan su canal de YouTube después de que YouTube te dice que no, porque bueno a mi YouTube me dijo que ya no mi YouTube generalmente cuando te quita un canal no te lo devuelve. Y bueno afortunadamente yo pude recuperar el canal y por eso les agradezco a las personas de YouTube, a todas las personas que trabajan en YouTube les agradezco por haberme devuelto mi canal. Sin embargo el día de hoy, después de mi hackeo y de todo lo que ha estado pasando, estoy pasando por una situación, después de 10 meses de estar subiendo videos y de haber recuperado el canal, estoy pasando por una situación difícil. Y es que antes de que mi canal fuera hackeado, pues mi canal tenía muchas visualizaciones, teníamos muchas visitas, pero después de eso el canal empezó pues a bajar sus visualizaciones. ¿Esto por qué? Porque YouTube lamentablemente no está recomendando nuestro contenido a otras personas que no están suscritas a nuestro canal, o sea no está recomendando, la plataforma no está recomendando nuestro contenido a otras personas ajenas. Y bueno, esto se debe a que yo hablé en años pasados, para ser exactos, les doy la fecha, en el 2019 y 2020 hablé de temas que no debían y que bueno, desde ese momento, por eso mi canal dejó de ser recomendado por YouTube. Y bueno, ustedes ya sabrán a lo que me estoy refiriendo. Bueno, tenemos 200,000 suscriptores en mi canal y veo que muy pocas personas están viendo los videos. Concretamente yo tengo aquí las cifras, las anotaciones, mis videos están llegando en promedio a entre 140 y 200 visualizaciones, los que más llegan, los que más visitas tienen. Y bueno, esto es algo bastante extraño, aparentemente hemos descubierto que las notificaciones no están llegando a los suscriptores que están inscritos a nuestro canal de YouTube, lo cual es algo bastante extraño, por eso yo les quería pedir un favor, y ese favor trata de que pues me digan si realmente les están llegando las notificaciones o no. Bueno, déjame en los comentarios, aquí en la caja de comentarios déjame si te están llegando las notificaciones o no. Y bueno, estoy seguro de que a muchos les estarán llegando, pero si tú eres uno de esos suscriptores, tengo cientos de miles de suscriptores que están suscritos a este canal y estás viendo este video por suerte, o porque tuviste suerte de encontrarme, pero déjame en los comentarios si te están llegando las notificaciones o no. Y también les quería pedir otro pequeño favor que no cuesta nada y yo los voy a recompensar de alguna manera, si ustedes me ayudan con ese favor y también poniendo en los comentarios su opinión. Y es que queremos que nos apoyen viendo más los videos, como les digo, es muy probable que las notificaciones no estén llegando, entonces lo que yo les planteo a ustedes, lo que yo les quiero proponer a ustedes, es que como ya no están llegando esas notificaciones, notificaciones, cada vez que tengan la oportunidad se pasen al canal a checar de manera manualmente los videos, porque estamos subiendo tres videos, tres videos diarios, estamos subiendo tres videos diarios y bueno, el contenido es muy bueno, la edición es muy buena, ustedes lo pueden comprobar, en los videos no hay faltas de dicción, todos los videos están muy bien realizados, entonces por favor, es un contenido de calidad que merece la pena y bueno, yo fui censurado por hablar de un video revelador, de un video que estaba despertando a muchísimas personas, yo por eso fui censurado y fue castigado de esta manera, en que mi contenido no fuera promocionado por la plataforma, entonces he pagado un precio muy alto, pero yo les pido a ustedes su ayuda, de que se pasen de manera manual a ver los videos, no esperen a que les lleguen las notificaciones, por favor, simplemente ustedes en su teclado de YouTube, tecleen paralogía y métanse al canal de paralogía con 200 suscriptores, se los pido a ustedes, mis suscriptores, por favor, a los 200 mil suscriptores que tenemos, sé que es muy probable que no llegue, no sea probable que todos los 200 mil suscriptores vean mi canal por ciertas razones, pero si les estamos pidiendo a la mayor cantidad de suscriptores posibles, por lo menos, pues no sé, una cantidad de más de 190 mil suscriptores, por favor, vean mi canal, a todos los suscriptores que están suscriptos a este canal, les pedimos que entren de manera manual a mi canal de YouTube y revisen los videos, vean los videos, están muy buenos, ese es el favor que les estamos pidiendo a todos los 194 mil suscriptores que tenemos en nuestro canal, si es posible, por favor, háganlo y cada vez que entren a los videos, denle like, no cuesta nada, yo les voy a dar algo a cambio también, porque sé que en esta vida todo tiene que tener una remuneración y todo se tiene que dar algo a cambio, y bueno, yo a cambio de eso les voy a estar brindando, voy a estar hablando del tema que ustedes quieran en mi canal, a cambio de que me hagan, pues esta pequeña ayuda, porque bueno, yo por mi cuenta tendría, pues tendría muchísimas visualizaciones, pero el problema es que mi canal no está siendo recomendado y pues de alguna u otra manera está siendo bloqueado, está siendo censurado mi contenido, entonces ayúdame a romper este bloqueo que tengo, ayúdame a romper este sello que tengo, tú lo puedes hacer, tú eres poderoso, tu presencia es poderosa y lo puedes hacer metiéndote al canal todos los días y viendo los videos, les pido a los 194 mil suscriptores que se metan a mi canal todos los días, por favor métanse al canal y si tú eres una persona ajena que no está suscrito a este canal, suscríbete al canal y métete todos los días a mi canal de paralogía, teclea paralogía y métete al canal y ve los videos, no hay que fiarse de las notificaciones, les recomiendo que de todas maneras les activen, pero no se confíen de las notificaciones, porque creo que las notificaciones están fallando gravemente o hay algo extraño que las hace fallar, pero bueno, sé que yo he sufrido consecuencias por revelar la verdad, pero bueno, esto es a lo que nos pasa a los que tenemos buen corazón, y bueno amigos de YouTube, yo los estaré recompensando, voy a estar hablando del tema de todos ustedes, del tema que ustedes quieran en mi canal de YouTube, claro, siempre y cuando este sea un tema del que se pueda hablar en YouTube, y cumpla con las normativas de la plataforma, así que yo voy a estar hablando del tema que ustedes quieran, déjenme en los comentarios una vez, de qué tema quieren que hable para mi siguiente video, las más personas que se puedan, la cantidad de personas que se puedan, lo más posible que se puedan, déjenme en los comentarios de qué quieren que traten mi siguiente video, déjenme en los comentarios, las que sean mil, dos mil, ochocientas personas, déjenme en los comentarios y compartan este video, vamos a poner una meta, por favor, todas las personas, si este video lo llegan a ver cien personas, pues esas cien personas, denle like, denle like, por favor, denle like lo más posible, que este video, hay que ponernos la meta, que este video llegue a mínimo trescientos likes, por favor, ayúdame a llegar a trescientos likes, tú eres poderoso, tú puedes, y te voy a recompensar también, ese es el mensaje que les quería dar, ayúdame a salir de este terrible castigo en el que estoy, ayúdame a salir de este bloqueo, con tu ayuda lo lograré, y bueno, desde acá te mando bendiciones, ya saben que yo los estimo mucho, ya saben que yo los adoro, porque son mis suscriptores, y ustedes, gracias a ustedes, pues he crecido en este canal, y bueno, muchas gracias, y yo estoy seguro de que si me van a ayudar, y se los agradeceré de corazón, y yo también a ustedes los recompensaré, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!